Ahí tengo, ok, ahí va Mi vida sin tu querer no tiene razón de ser Te sigo buscando amor y no te puedo encontrar Ambiate, guíate de mí y vuelve, por favor Te llama mi corazón, ven regresa por favor Pero regresa, pero regresa Te ofrezco mi corazón para ti Pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, mi tierno amor Mi amor, amor Amor de mi alma, mi amor Hay tristeza en mi alma y algo ahí dentro de mí Tú juraste amarme y hoy me dejas aquí Hay tristeza en mi alma y algo ahí dentro de mí Tú juraste amarme y hoy me dejas aquí Hay tristeza en mi alma y algo ahí dentro de mí En mis ojos hay algo, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque tienes tal vez un corazón de piedad Vamos bailando, vamos gozando Si supieras cuando, cuando he llorado Desde la noche que me dijiste adiós Mi amor, mi amor, mi amor Si supieras me abrazado a mi almohada Cuántas noches no he podido ni dormir Mi amor, amor Mi amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Mi amor, amor Mi amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A esa maldita mujer A esa maldita mujer Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Porque me haces recordar A mi primer amor Que bonito la gente bailadora Ahí está la alegría De aquel rico monte Perú La gente rico es vitalio Como goza, como baila Que rico vaciló señores Bueno seguimos, seguimos Seguimos con la...